Pues ya tenemos con nosotros a Francisco Javier Torres Simón, que nos va a contar un poquito de la actualidad musical de nuestra escofradía y nuestra Semana Santa y también vamos a hablar del último estreno para Acebe. Javi, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, ¿qué tal estás? Pues muy bien, ya con la resaca de la borrachera del estreno, muy contento con el recibimiento de la ciudad, muy contento y muy agradecido por cómo nos han tratado en el festival, hay que decirlo. Hay que agradecer que un festival de la importancia del Festival de Sevilla y sobre todo, siendo el perfil que tiene, que es un festival de cine europeo, con un cine muy independiente, muy experimental, hayan visto a bien tener la película en su sección oficial de Panorama Andaluz y nada, muy bien, es que no puedo decir más que agradecer a la ciudad, a la gente, a todos los que han estado allí en el estreno y nada, muy arropado y muy contento. Así que muchas gracias. Se estrenó el pasado jueves 11 de noviembre y imagino que, como comenta, la enhorabuena habrá sido un poco generalizada porque es un peliculón. Ah, pues muchísimas gracias. La sensación que teníamos de la película cuando la estábamos creando era de, bueno, sabíamos que teníamos algo bueno entre manos, pero tengo que decir que uno de los grandes momentos de la película fue cuando se la pusimos a puertas cerradas a Juan Lebrón. Ese momento fue maravilloso porque, claro, se lo estábamos poniendo al padre de la gran película de la Semana Santa hispalense y recuerdo, mientras estábamos viendo la película, a Juan Lebrón totalmente atento y cuando terminó, cuando arrancó esos aplausos, era una única persona. Pero para mí en mi cabeza era como un bullicio y cuando él de verdad nos dijo de corazón que era la película que le hubiera gustado producir, que luego, además, él en sus redes sociales la puso, me sentí, y yo sé que Hilario también, se sintió, o sea, nos sentimos muy, muy agradecidos y muy emocionados. En el público, cuando llegamos al público, sabíamos que llevábamos un buen material y, bueno, es como un gran screening, ¿no? Ves a ver cómo reacciona el público y fue muy emocionante, sobre todo emocionante. Y cuando en las charlas después de la película hubo varios testimonios que comentaron qué es lo que había incidenteo con la película, a mí se me hizo un nudo en la garganta y Hilario sé que estuvo a punto de llorar porque estábamos muy, muy emocionados. Javi, ¿teníais la idea clara desde un primer momento o pensasteis en alguna circunstancia en la que se pudiera incluir un narrador, un guión, unos personajes? ¿O teníais desde el primer momento esa idea muy clara? A ver, hay que decir que esto es una película cinematográfica. Entonces, la película cinematográfica, quien manda, quien decide, quien toma la gran parte de las decisiones es el director. Entonces, yo cuando llego a la película llego con un director con las ideas muy claras, con una estructura preconcebida ya muy marcada y yo lo que sí puedo tomar decisiones con respecto a la música. Yo sé que Hilario, cuando se plantea hacer la película, tiene como referencia la película de Gutiérrez Aragón y no tiene apretensiones de nada. Quería hacer una película en la línea, una película con la que sentirse orgulloso, que poder mostrar, amaba las semanas antes de Sevilla. Pero claro, la narrativa que estaba adquiriendo, la propia imagen, ya le marcó. Y, por ejemplo, en la narrativa, en la voz en off, ahí sí entraba yo. Porque, de hecho, yo la película no solamente hago la música, sino también me encargo del sonido y me encargo de la producción. Se debatió, se debatió. Pero la película hablaba por sí sola. Entonces, funcionaba de una forma muy similar a la película de Gutiérrez Aragón. Y yo fui el primero que le dije que ni subtitulaciones de ningún tipo, ni rotulaciones, ni nada de nada. Simplemente, sí es verdad, la rotulación de explicar qué era para CB, que es una palabra peculiar, que había que explicarla, que había que razonarla, y nada más. Y a la película, gracias a la música, que a ese sí es mi trabajo, mi trabajo es guiar, conducir la emoción de la película a través de la música y los estilos musicales. Pero creo que esa fue la decisión. Sería muy interesante, como futurible, que alguien, además, esto siempre es lo que hay que abrir el apetito, ¿no? Que nosotros hemos hecho esta película, pero que de aquí a un año, de aquí a dos años, o de cuando sea, haya otro cineasta que se le ocurra hacer un ficcionado. O sea, hacer una ficción de la Semana Santa que sería muy, muy interesante. Aquí lo dejo como idea, ¿no? De a lo mejor hacer un paralelismo, algún tipo de película, no sé, muy hollywoodiana, o simplemente una película muy de la Semana Santa, pero que tuviera algún tipo de narrativa, o de historia paralela, o la visión de una persona que vive la Semana Santa y cuenta una narrativa. Pero desde luego, para CB no era la película. La película tenía que ser como tenía que ser. Pero creemos firmemente que la película funciona perfectamente como es y, de hecho, lo único que hay que decir es que ha sido seleccionado un festival oficial y hay sorpresas que ya diremos más adelante. Me voy a saltar el guión un momentito porque te lo comenté en Twitter, me gustaría que lo dijéramos aquí. Cuando estaba viendo la película, si tú cerrabas los ojos y solo escuchabas, te trasladabas a un momento y cuando lo abrías, estabas en ese momento. Era súper peculiar. O sea, recuerdo una imagen de los negritos que cerré los ojos, me lo imaginé y ahí estaba. O sea, brutal. Pues tengo que decir que el director también sabe de música, sabe de partitura y él desde el primer momento me guió perfectamente en lo que quería. Obviamente necesitábamos adaptarnos, el estilo, la forma, pero él tenía las idas muy claras y ahí tengo que casi darle la enhorabuena a él porque él era el que marcaba más el estilo, la fórmula, el tono. Porque a mí como compositor se me podían ocurrir diez formas de plantear la música para cada escena, pero él la tenía muy clara. Entonces fue muy fácil trabajar en ese sentido. Así que la enhorabuena para Hilario. Javi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Curro. ¿Cómo estamos? Es un placer saludarte, como tú bien sabes. Y bueno, antes de comenzar mi parte, yo te quiero dar las gracias en nombre de Apulso por haberte acordado de nosotros. E invitarnos a la película, que fue un gran estreno, ya te lo he comentado, darte mi más sincera enhorabuena. Y bueno, antes de cerrar este tema, es importante. La película se estrena, pero todavía no está en los cines, ¿no? ¿Cuándo la vamos a ver en cartelera? Efectivamente. La película ha, digamos, abierto la veda a festivales. Entonces el camino de festivales es largo, todavía han quedado varios meses, donde la película va a hacer un viaje internacional, se va a representar, se va a presentar en diferentes continentes. No sabemos cuál va a ser el impacto. De hecho, hay cosas, es que ya digo, es que hay cosas que no puedo contar, que me encantaría contar, pero estamos ahora mismo en el marco que no podemos, por cerrar historia. Pero digamos que tiene que hacer todavía un viaje internacional hasta llegar a la cartelera. La cartelera llega el 20 de febrero, que es precisamente dos domingos antes del miércoles de ceniza. Lo hubiéramos puesto el miércoles antes, pero es que era el puente de Andalucía, entonces tampoco lo veíamos apropiado. El 20 de febrero, domingo, se presenta en todos los cines de España. Sabemos que ya nos están pegando bocados de diferentes ciudades, nos han escrito de Pamplona, nos han escrito de Alicante, diciendo que por favor, que allí estén la película y allí va a estar la película. Así que yo creo que la vamos a poder disfrutar de todo, por supuesto en Andalucía va a estar en casi todo el territorio. Y eso, que lo recuerden, que el día 20 de febrero es la apertura y lo que sí, viendo cómo ha reaccionado la gente en el preestreno, en el festival, que hay que decir las entradas se agotaron en tres días, o sea, en tres días ya no quedaba ni una entrada. Lo que sí vamos a hacer es que se va a abrir, digamos, la apertura de la taquilla se hará un mes antes para que la gente pueda ir comprando las entradas anticipadas. Bueno Javi, pues ahí queda la anotación de cuándo veremos en Cine para CB. Y bueno, entramos ya en materia, hoy es Día de Santa Cecilia y queremos hablar de la música, de la que tú puedes dar un buen testimonio. En primer lugar, ¿cuál es la actual situación de la música profesional? Pues yo creo que vive uno de los grandes momentos. Pluralidad en composiciones, pluralidad en compositores, pluralidad en estilos y formaciones musicales. Cada vez gente más formada en la parte interpretativa, en la parte compositiva, en la parte de la dirección ejecutiva y en la parte de la dirección técnica. Las bandas cada vez están más arropadas por las instituciones públicas, algo que hay que agradecer. Y ya no solamente en Sevilla capital, sino lo estamos viendo al menos en nuestra parte, en la provincia de Sevilla y en el resto de Andalucía. O sea, hay ciudades que más, ciudades que menos, pero más o menos, digamos que estamos en un buen momento. ¿Se podría estar mejor? Se podría estar infinitamente mejor. Por ejemplo, podríamos estar más arropados por parte de la Junta de Andalucía. Me sorprende que a día de hoy todavía la música profesional no tenga un hueco en la Consejería de Cultura. Que haya un instituto del flamenco, que me parece que lo tiene por ley, por derecho, pero es que por el mismo derecho lo tiene la música profesional. Si leemos el libro de música andaluza de Joaquín Turina, Joaquín Turina va pegando saltos entre el flamenco. Y la Semana Santa de forma aleatoria, de forma casi anárquica. ¿Por qué? Porque Turina considera que es lo mismo. Están viviendo de la misma forma. Es música popular que los nacionalistas intentan trasladar a la música culta. De hecho, hasta cierto punto, la música profesional llega al mundo culto a manos de, por ejemplo, Fondeanta, mucho antes que el propio flamenco. Probablemente por el carácter no religioso, el carácter más popular incluso si cabe del flamenco, es lo que le ha llevado a que la administración haya fomentado su estancia a nivel popular y con sus pensiones. Probablemente también por la visión de la internacionalización del flamenco, por grandes artistas. Pero es que eso podríamos conseguirlo con la música profesional. Realmente es que es algo que creo que se podría hacer. No hay que olvidar que Cigarrera hizo un viaje a Estados Unidos. No hay que olvidar que Triana estuvo con Tábora girando. Y eso fue porque gente creyó en las posibilidades de esta música. Probablemente hay que fomentar a esos productores privados para que estas cosas sigan existiendo. Pero hay que invitar a la administración pública también que nos den un marco. Y que, por ejemplo, me parece muy fastidioso que existan ayudas a la cultura. Donde, por ejemplo, existen ayudas al circo, que me parece maravilloso. Donde hay ayudas específicas al flamenco. Pero, de verdad, en serio, echo de menos ayuda a la música profesional. Ha habido ayudas este año para el arte sacro. El arte sacro en su parte pictórica y escultórica. Vaya por Dios, no tenemos ayuda para la música. Así que sí, tengo que pegarle un tirón de reja a la administración pública porque podríamos estar mucho mejor. Artísticamente estamos en uno de los mejores momentos. Interpretativamente estamos más que nunca conectados con el gran público. Sobre todo el público juvenil, que es lo más sorprendente. Que es lo que parece que la administración no ve. Nosotros estamos conectados con el gran público juvenil sin tener que hacer grandes esfuerzos. La música popular se está acercando a la música profesional. Y ya eso sí que ya es el remate de la patata, por ejemplo, con tanganas y con diferentes expresiones artísticas, como videojuegos. Es que la lista es tan grande que uno dice, ¿hacia dónde miran? ¿Qué es lo que ocurre? Porque si fuera por voto, madre de Dios, ¿cuántos votos somos? Si fuera por carácter activista, social, madre de Dios, la actividad social, el impulso social y vertebrador que hacen las bandas, los músicos de Semana Santa en las ciudades. No lo entiendo. Entonces podríamos estar mejor. Así que esa es mi única queja. Profesor, está claro que la música la hacen las personas. ¿Cuál crees que es el nivel de exigencia de los músicos de Sevilla? ¿Pueden estar 13, 14 horas tocando? ¿Deben estar más preparados? ¿Están bien? Qué buena pregunta. Los músicos de Semana Santa realmente hacen un sacrificio enorme. Creo que no hay ninguna formación musical de ningún género que haga los sacrificios que hacen los músicos de Semana Santa, los músicos de las bandas procesionales y en concreto las formaciones de Cristo, agrupaciones musicales y cornetas y tambores. Prácticamente van lo comido por lo servido. Lo que cobran es irrisorio, porque claro, son formaciones tan grandes que aunque realmente cobran montos peculiares e importantes, o sea, las cantidades que cobran las bandas no son pequeñas, pero claro, en el número de instrumentistas que tienen, al final al repartir es casi ridículo. Y además, como funcionan como asociaciones culturales, ellos tienen que soportar muchos de sus gastos con esos ingresos, por lo cual lo que le queda a los músicos es ridículo. La pregunta de, ¿puede un músico aguantar 13 horas y 14 horas? Pues curiosamente por eso ensayan en la calle, por eso gastan 2 y 3 horas los músicos en ensayar todos los días de lunes a viernes y algunas bandas son capaces de ensayar hasta 7 días a la semana. 7 días a la semana, que si esto tuviera un convenio laboral, esto sería casi un insulto y bueno, tendría hasta denuncias. Pero es que la gente lo hace por devoción, por cariño, por pura pasión a la música de Semana Santa. Entonces, ¿están preparados? Vaya por Dios, si es que están más que preparados, porque si no, no llegarían. Es que lo único que hay que ver es cuando llega el Sábado Santo y ver a dos bandas de alto nivel, como Cigarrera y Triana, y escucharlos entrar con la Trinidad después de 9 días de trabajo. Y ahí están. ¿Y qué es lo que les motiva? ¿Son capaces? Pues, fijaros, si esto lo tuviera que transportar a o trasladar a un músico profesional que su motivación es simplemente el apartado económico, yo creo que no llegarían. Y ahí es donde hay un elemento muy importante que dignifica al propio músico profesional y lo separa del músico profesional en sí mismo. O sea, que yo casi lo elevo al músico profesional, lo elevo más allá del músico profesional, porque es capaz de hacer cosas que un músico profesional creo que no haría. Y, por ejemplo, tocar 13 horas seguidas. Javi, ¿por qué fuera del mundo de las bandas la corneta está tan mal vista? ¿O poco reconocida? Bien, habría que meter a la corneta en un saco de un montón de instrumentos que están muy mal vistos. Entre ellos la dulzaina o el chistu. O sea, hay muchos instrumentos populares que, bueno, la gente no le presta atención, probablemente por sus posibilidades. Pero, ¿qué es lo que le diferencia sobre todos los instrumentos? Pues, su función dentro de la orquesta. Cuando uno estudia conservatorio y le ponen encima de la cartelera qué posibilidades de instrumentos puede haber, lo primero que te ponen encima de la mesa es, ¿toca en orquesta o no toca en orquesta ese instrumento? Si toca en orquesta es instrumento orquestal, de plantilla orquestal. Entonces, bueno, oye, pues mira, pues ya tiene algo dignificado. Por ejemplo, un instrumento que no tiene tampoco, que no goza de tantos prestigios en el conservatorio y parece mentira, es el saxofón. Porque no es de plantilla orquestal, es de plantilla de banda, pero no es orquestal. Aunque toca el bolero de Rabel, aunque toca muchas obras contemporáneas, cada vez más. Pero no es un instrumento fijo de plantilla. Entonces, dentro del conservatorio se ve raro. La corneta, además, tiene otro añadido. Y es que es un instrumento que no es capaz de tocar todas las notas instrumentales, porque técnicamente no está avanzado. Por ejemplo, ¿podría cambiar técnicamente? Sí, eso le ocurrió a la trompa. Pero, por ejemplo, los trompistas se resistieron. Igual, exactamente igual, es que la historia se repite una y otra vez. Igual que ahora un corneta se resiste a cambiar la técnica del instrumento, los trompistas, hace un siglo, se resistían a que su instrumento cambiara. Hoy por hoy las trompas de orquesta son todas trompetas transpositoras. Perdón, trompetas no trompas. Son trompas transpositoras, con llave transpositora, y nadie se lo plantea. Sin embargo, y creo que muchos compositores de música de cornetas y tambores, ahí creo que estamos haciendo una gran labor, muchos alumnos que tocan en banda, le llevan a sus profesores, que curiosamente esos profesores son luego compañeros míos, que escuchan marcha nuestra y se sorprenden, porque escuchan la armonía, escuchan la afinación, escuchan las capacidades técnicas del instrumento y dicen, ¡ay, cuidado! De hecho, por ejemplo, un gran amigo mío, Pepe Uñón, que es catedrático de composición del Superior de Sevilla, me hablaba hace un mes, me decía, oye, es que lo que estáis haciendo con las cornetas, cuidado, que esto ya es un lenguaje muy serio, y yo le decía, eso te lo decía hace 10 años, Pepe, hace 10 años te lo decía yo ya. Entonces, todavía la gran masa de instrumentistas o de músicos profesionales rechazan el instrumento porque o no lo conocen, no saben sus capacidades, no es un instrumento de plantilla orquestal, creen que no tiene capacidades expresivas, porque bueno, lo que recuerdan es, no sé, a lo menos han escuchado a la banda de patón o es la idea que tienen de la banda de cornetas y tambores, pero estoy seguro que eso cambiará, de hecho está cambiando, o sea, de hecho, también hace muy poco, hace seis meses también me llamaron que querían ver partituras mías para explicar cómo componer para bandas de cornetas y tambores en los conservatorios, porque parece que hay cierta motivación, así que eso cambia. Francisco Javier, ¿cuál es el grado de intrusismo en la música profesional? Bien, esa palabra hay que matizarla, el intrusismo, para empezar, existe en todas las profesiones, en todas las profesiones, la cuestión es cómo realizamos ese intrusismo, esa es la peculiaridad. Entonces, el problema de, por ejemplo, el intérprete, ¿hay intrusismo en la música profesional? Hombre, a ver, si no fueran músicos amateurs los que forman las bandas, probablemente es que no existiría ni banda, entonces el intrusismo ahí prácticamente no lo podemos considerar como tal, por ejemplo, ¿qué corneta existe con titulación? A no ser que sea un corneta que tenga la titulación de trompeta, no podemos llamar que un corneta intrusista, o sea, no está realizando ningún intrusismo, porque es que simple y llanamente es que no hay titulación. A nivel de dirección, pues ya la cosa cambia a nivel de composición, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, soy un gran defensor de los compositores que no tienen titulación, porque yo soy de los que defiendo que en la música profesional, igual que muchas músicas populares, es el marco perfecto para que el gran público o la gran masa se exprese. Entonces, ahí es un hueco donde gente sin formación, pero con muchísimo talento, porque la formación no riñe con el talento, gente con mucho talento pueden expresarse. A mí personalmente lo que ya sí me rechirría es cuando hay alguien que no tiene formación y se excede en su posicionamiento. A ver, está bien que alguien sea compositor, de hecho, aquí la RAE y, es más, incluso el convenio de Berna nos dice que compositor es el que compone, el que hace música. No hay más. Y no hay ninguna fórmula en la que un compositor puede decir, oye, es que yo soy titulado y usted no, y yo soy compositor y usted no. Pero, hombre, moralmente, yo creo que alguien que no tiene formación debería de medir su estatus con respecto a los demás. Debería de entender que, por ejemplo, un argumento que siempre suelo escuchar es yo no tengo formación, pero yo tengo pellizco. La palabra pellizco es maravillosa en el ojarismo sevillano. Yo es que tengo pellizco, es que esta marcha tiene pellizco. A ver, creo que no hay nada más humilde que alguien que estudia algo, porque lo que está demostrando cuando se estudia es que no sabe. O sea, es el mayor gesto de humildad. Y el mayor gesto de prepotencia es no estudiar creyendo que tienes un don divino y que Dios te ha llegado, te ha tocado la varita mágica y que vas a hacer algo sin necesidad de abrir un libro. Eso es pura prepotencia. Entonces, si no estudias y tienes una actitud, sobre todo con gente que tiene formación, casi de dar clases magistrales, hombre, te lo tienes que hacer mirar. Si no tienes formación y hay muy buenos compositores de información, muy buena, la lista es enorme y sobre todo en Sevilla Capital, gente que tiene una capacidad innata para hacer melodías y armonías que llegan, que emocionan, pues yo no siento que haya intrusismo. En la parte técnica ya es algo diferente. Ahí es donde empiezan los grandes problemas. Porque, claro, hay trabajo donde no es cuestión de pellizco, no es cuestión de aje, es cuestión de conocimiento, puro y duro. Entonces, toda la parte técnica ya sí creo que la cosa debe de regularse. Pero, claro, aquí es donde tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos, hacia dónde quiere ir la gente de la música profesional. Porque esto es la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos. Y nos queremos quedar como estamos, como estamos, estamos bien. O sea, no estamos mal. Hay una gran masa de artistas que se dedican a este arte, a un noble arte. Pero, ¿queremos hacer como el flamenco? ¿Queremos dar ese salto? Pues, claro, yo he empezado a quejarme de que la Administración Pública no apoya. Pero en el mínimo momento que apoye la Administración Pública, lo más probable es que el primer criterio que va a poner es, si te doy una ayuda, es porque tienes formación. Yo no le voy a dar ayuda a cualquiera. Entonces, primera pregunta, ¿queremos dar el salto? Si queremos dar el salto, ¿ahí dónde nos tenemos que plantear? Bueno, si queremos dar el salto, si consideramos que es necesario dar el salto, entonces sí no tenemos que poner en manos de profesionales. Las formaciones musicales creo que hasta ahora le han ido muy bien. Han funcionado muy bien, de hecho, extremadamente bien. Pero si queremos dar un paso adelante y realmente reivindicar lo que es nuestro, que es que la música profesional sea algo grande y algo universal, ya sí tenemos que poner las bandas en manos de gestores profesionales que sean capaces de gestionar esos grupos humanos casi como una empresa y que entiendan de números, que entiendan de contratos y, sobre todo, que no asuste la palabra contrato. Es sorprendente cuando alguien en este mundo le dice a otra persona, oye, todo bien, somos muy buenos amigos, pero venga, vamos a dejarlo por escrito. Ay, no, no, no confías en mí. Pues no, no confío en ti ni en nadie. No por nada, sino porque ahora mismo estamos muy bien, pero dentro de 10 años las cosas pueden cambiar. Y sobre todo, por ejemplo, en el campo de la producción musical. El campo de la producción musical es algo que ahora mismo me sorprende mucho, como muchísimas bandas, no una ni dos, sino muchas bandas, se están dedicando a preparar sus locales para grabar. Oye, una cosa es el técnico del sonido, el ingeniero del sonido, pero cuidado que detrás de esa grabación ahí hay unos derechos y es que eso es lo que la gente no sabe y eso es lo que me gustaría transmitir hoy. Cuando un productor graba, tiene forzosamente que hacerle un contrato a un compositor simple y llanamente porque va a adquirir unos derechos y lo adquiere. Y esos derechos están reconocidos. Es más, va a recoger beneficios igual que el compositor por derechos de propiedad intelectual. Entonces tiene que quedar contractualmente regulado cómo va a ser ese reparto de derechos, cómo ese compositor le cede de forma universal esos derechos de la producción fonográfica. Bueno, pues eso parece que todavía no ha quedado muy claro. Y eso por la falta de profesionalidad en estos campos técnicos. Sobre todo estoy diciendo campos de la producción, campos de la gestión administrativa de las bandas, las contrataciones. A ver, esto es un tema delicado también, no lo hemos hablado. Las formaciones musicales, igual que digo que los músicos cobran muy poco dinero, las formaciones musicales mueven grandes cantidades de dinero. No son baladí las cantidades que mueven. De hecho, pueden superar incluso a muchas medianas empresas en ingresos. Funcionan fiscalmente como asociaciones culturales. Supuestamente no deben de tener ánimo de lucro, pero obviamente existe. ¿Esto cómo se debe de hacer? Claro, por eso es un momento muy complicado. ¿Queremos ser profesionales o no? ¿Nos quedamos como asociación de amigos, nos repartimos el dinero, nos compramos cuatro bocadillos, nos hacemos el traje y nos reímos en una tómbola que vamos a hacer o damos el paso? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Yo no voy a ser el que lo diga. Realmente creo que tenemos que pararnos y plantearnos si es necesario o no. ¿Que no? Perfecto. Sobreviviríamos como lo hemos hecho cien años más, doscientos años más. Si creemos que queremos dar salto o que debemos de dar salto, todo esto es realmente necesario plantearse. ¿Por qué crees que triunfan las marchas de menos calidad artística y por qué son entendidas mejor por el público cofrade, más que las elaboradas y estudiadas? A ver, eso no es solo y exclusivamente de la música profesional, eso es del arte en general. El mundo pictórico te dirá que, por ejemplo, el realismo funciona muchísimo mejor que el arte abstracto. En la música general te van a decir que funcionan mucho las músicas comerciales, que tienen fórmulas a la música contemporánea. En la música profesional funciona más algo que tiene elementos arquitectónicos musicales mucho más simples que algo complejo. Y además te lo puedo decir yo frontalmente porque yo soy el claro ejemplo del compositor que tiene estructuras mucho más simples que han funcionado perfectamente y composiciones muchísimo más complejas que no encaja tanto con el gran público. Al que yo vese, por ejemplo, al que yo vese estructuralmente es una marcha realmente bastante simple. A ver, muy bonita, que yo soy el primero, que me encanta mi marcha, me encanta mi marcha y yo me harto de escucharla, yo que soy el autor, que esto es como casi regocijarte en tus historias. Pero es simple, no tiene tampoco mucha historia. Lo comparo, por ejemplo, con Dulce Victoria, que es una obra tremendamente sesuda, tremendamente compleja, donde realmente doy un salto estilístico en las cornetas y tambores, y no llega. Yo soy consciente, pero fijaros la pregunta que me hicisteis antes. ¿Por qué se rechaza la música de cornetas y tambores en los círculos profesionales? Pues claro, porque es simplista. Entonces, yo tengo el deber y me siento obligado, obviamente, a estar conectado con el público y cuando quiero eso, creo que tengo la suerte, además creo que es una suerte, saber cuáles son los mecanismos para poder llegar, más o menos. Yo no estoy diciendo que yo tenga la fórmula mágica para llegar siempre al público, pero bueno, más o menos creo que está, sé dónde están las jugadas. Pero lo más interesante y lo más importante para mí es que justo atendiendo a la pregunta anterior, creo que es necesario también hacer esas composiciones más complejas, sobre todo pensando en un futuro. En que esa música profesional de cornetas y tambores, de cornetas y tambores, de cornetas y tambores, de cornetas y tambores, cuando se escuche dentro de cinco, dentro de diez años, profesionales que ya existen y que van a existir, que están estudiando ya desde un punto de vista musicológico, gente que están haciendo TFG y TFM sobre la música profesional, vean que efectivamente se puede, que efectivamente hay calidad, que no es una cuestión del instrumento, que no es una cuestión del interés, sino que de verdad hay compositores como yo, que de verdad queremos hacer crecer la música profesional. Entonces, al gran público, yo lo entiendo, yo entiendo que Dulce Victoria no llegue, o que llegue menos, porque estoy utilizando recursos estilísticos muy complejos, muy rebuscados, no atiendo al gusto emocional, sino atiendo al gusto intelectual, que eso sí que sería para un gran debate. La estética artística puede rendir pleitesía o honor a lo intelectual, a lo puramente cerebral, como Bach nos llena por los juegos matemáticos que tiene. Y la música, como Sati, pues nos llega por el corazón, por la emoción, por los leaks, que es como se dice en música, esos giros ya preconstruidos, esos clichés que si se ponen uno detrás de otro con cierta gracia, te llegan sin ni siquiera dudar, te llegan de forma directa al corazón. Entonces, entiendo perfectamente que marchas con menos calidad, donde el músico lo que juega es a pensar en el izquierdo, que esa es otra cosa, porque esto es también otra forma de analizar la música profesional. La música profesional es diegética y extradiegética, como se diría en la música de cine. Para los que no entienden de música de cine, que es diegética, extradiegética. Cuando tenemos una escena, y es una escena de una calle de París, y vemos a un organista tocando en la escena, a eso se le llama música diegética. Y la extradiegética es la gran parte de la música de cine, que estamos viendo un beso y se escucha una música sinfónica. A ver, detrás de esas dos personas, besándose, no hay una orquesta sinfónica, es música, digamos, emocional, que lo que intenta es transmitir una emoción. A eso se le llama extradiegética. La música de Semana Santa, curiosamente, es diegética y extradiegética simultáneamente. ¿Por qué? Porque entendemos que es diegética, porque es un espectáculo vivo, donde la gente ve una escenografía de unos costaleros moviéndose, por lo cual es casi como un espectáculo teatral o de danza, pero también es extradiegético porque cuando vemos un misterio queremos percibir las emociones de lo que está ocurriendo en ese misterio. Entonces, cuando un compositor compone, ¿para qué compone? ¿Para lo extradiegético, para lo emocional o para el lucimiento de los costaleros y el vámonos que nos vamos y el ole? Las músicas que más funcionan, curiosamente, son extradiegéticas. Son músicas que están construidas para el momento. La música para la revirada es música para el izquierdo y no son músicas pensando en lo que está ocurriendo ahí encima. Yo siempre, aunque hago música extradiegética, por ejemplo, al que yo bese, una música extremadamente extradiegética, o sea, pensada para el costalero, pensada para el público, pensada para el momento, yo no me olvido de la escena. Yo no me olvido y construyo mi discurso musical pensando en la escena. Entonces, claro, si yo solamente me dedicara a hacer música extradiegética, o sea, música para el izquierdo y para el aplauso, para el golpe fácil, como el saetero, el ole, que todo el mundo sabe dónde hay que decir ole, en la música profesional también todo el compositorio, todo el mundo sabe cuándo está el ole. Es muy fácil sacar un ole. Pues los oles están muy claros. Si yo me dedico a hacer una marcha con ole tras ole tras ole, pues ya está, es funcionado. Entonces, bueno, entiendo por qué gustan las marchas más fáciles, porque realmente utilizan mecanismos simples que arrancan el ole. Entonces, ahí hay poco de discutir. Y esto da para otro debate, pero hablaba con el maestro Manuel Marbizón y, Javi, Manuel me comentaba que, claro, que en sus obras, por ejemplo, a él, no le gustaba emplear una instrumentación bastante difícil porque los músicos estaban en la calle 12 o 13 horas y, claro, él quería intentar facilitárselo lo máximo posible. Tenemos poco tiempo y me hubiera encantado hablar de este debate, ¿no? Ahora haces una pequeña reflexión. Pero yo también quiero preguntarte, Javi, tú como compositor, ¿te sientes apoyado por las hermandades a las que le compones y por las bandas a las que lo haces o no? Bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que apoyo tengo. Sí es verdad que por la idiosincrasia de la propia ciudad de Sevilla, aquí se vive la cosa de una forma totalmente diferente. Siempre que cruzas, vamos, en cuanto sales de la S30 ya todo cambia. La gente te trata con mucho cariño, con mucho respeto. No estoy diciendo que aquí no lo hagan. Pero sí es verdad que yo estoy un poco cansado de esa actitud complaciente de muchas hermandades y muchas bandas que parecen como que te hacen un favor. Me dicen, es que estás componiendo para mi hermandad, que mi hermandad te va a dar... O compones para mi banda y tú dices, bueno, sí, y es cierto. A ver, es que nadie le quita la razón, es cierto. Pero bueno, yo también soy un buen compositor y yo tengo una buena formación. Entonces esto es una simbiosis. Entonces, ¿me tratan bien? Yo creo que sí. Yo creo que sí. También hay que decir, yo he vivido una época larga. La gente me conoce ahora desde una palabra tuya, Luz Eterna, con cigarrera, al que yo besé con pasión de Linares. Pero yo me acuerdo cuando tenía 15, 16 años, que ya venía desde los 14 años de componer Sanedrín con las chicas, que yo me encontraba constantemente con un muro en mi propia banda, en cigarrera, y no me montaba en mis marchas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no tenían calidad mi música? Pues en parte es posible. O sea, mi música en esa época, pues obviamente no era tan compleja como puede ser ahora. A lo mejor no funcionaba tan bien. También es verdad que tecnológicamente yo en esa época no tenía ordenador, componía directamente con el piano, llevaba con una grabadora mis grabaciones tocadas por el piano. Y claro, cuando en esa época lo que se hacía es que las bandas escuchaban todos en grupo las grabaciones y se decidía, por ejemplo, en cigarreras, todo el mundo decidía, de una forma muy democrática. Pero claro, una democracia parcial porque, claro, gran parte de la banda ya había escuchado las marchas de los grandes compositores que tenían su grupo de amigos. Y claro, todo el mundo ya sabía de quién era la marcha de quién. Y entonces era fácil votar sobre una marcha y sobre otra. De todas maneras, esto lo digo con cariño, porque claro, por ahí he pasado yo, igual que ahora mismo están pasando los otros, y les doy todo mi apoyo, todo mi cariño, que todo el mundo hemos pasado por el lodo, vamos a decirlo así. Y luego también he vivido momentos en que mi música se ha rechazado también. De hecho, hay una anécdota buenísima, que es una marcha que se llama Entre Luz de Cigarreras, que en 2006, 2007, no me acuerdo exactamente del año, Francis González Ríos me la encarga, me dice, oye, quiero que me hagas una marcha, que ya es hora de que Cigarreras toque una marcha tuya, una marcha preciosa, y se montó y al final la banda decidió que no se iba a tocar. Y a ver, que seguro que había motivaciones, y totalmente justas y totalmente sinceras, y que no es una pelea, pero que esto lo cuento porque parece que yo he vivido siempre en un mundo de gomitas, de dulces, que todo ha sido maravilloso. No, no, yo me he llevado los mismos palos que se pueden estar llevando los palos los chavales de ahora. Entonces, ahora sí creo que me están tratando bien, volviendo un poco a la pregunta. A ver, después de todos los palos que me he llevado, como cualquiera, insisto, como cualquiera, todo el mundo que empieza, cuando empieza, a nadie le ponen, o sea, le facilitan el camino. A mí, desde luego, no me lo han hecho. Bueno, pues he sufrido, pero ahora no es el momento. O sea, ahora yo creo que sí, que estoy viviendo un momento dulce, maravilloso, y que, bueno, me siento más que reconocido, y más que halagado. Y Javi, volvemos un poco al pasado. ¿Te ha llegado a sentir, válgame la expresión, un genio incomprendido cuando estrenaste en marchas como Prendido o Soberana? Es que eso me queda un poco grande, lo de genio incomprendido. Pues mira, me vale lo que acabo de explicar. En su momento, por ejemplo, hay una marcha, es que claro, esto son informaciones que nunca he dado, y me lo voy a dar en primicia. Hay una marcha que yo presenté a Cigarrera, no me acuerdo del año 97, 98, no sé si tendría yo, eso, 17 años, no me acuerdo. Se llamaba Ave María. Esa marcha la tengo en un cajón, no la ha tocado nunca nadie. Creo que es mi primera marcha, o sea, yo creo que con 18 años, cuando yo doy el salto, cuando yo me encuentro conmigo mismo por primera vez. Y cuando por primera vez hago una marcha, que yo digo, ostras, encontré mi lenguaje. Porque, por ejemplo, para ti Sevilla, que es una marcha que toca presentación al pueblo, una marcha maravillosa, ahí todavía me estaba encontrando, ahí todavía me estaba peleando conmigo mismo, estaba discutiendo, pero Ave María es una marcha que de verdad, casi creo que hubiera revolucionado. De hecho, entre Lula, que acabo de comentar, eso era todo un revuelo. Mucha gente de las que escucharon esa marcha en ese momento me lo decían, es que esa marcha estaba adelantada a 15 años. Es más, es que esa marcha hoy por hoy se escucha y la gente todavía diría, ostras, y venimos de Soberana, y venimos de Dulce Victoria, pero una marcha preciosa. Entonces, genio incomprendido, hombre, si es verdad que a mí todavía hay marchas que se me discuten, pero es lo que creo que hay que entender, no solamente en la música profesional, cuando hay profesionales que están trabajando porque una música se dignifique, y hace una obra musical. A ver, esa obra musical se puede diferenciar por muchas cosas. Se puede diferenciar porque ha tenido una mala tarde, vamos a decirlo así, ha tenido una mala tarde y le ha salido una cosa un poco regulera, o realmente porque se está saliendo el texto, porque lo intenta. Por ejemplo, hay una persona, un compositor que me maravilla, que me encanta, que es Kini. Kini se arriesga, y puede meter la pata, ¿te puede gustar más o te puede gustar menos? Pero ahí está. Y él lo intenta, y él intenta cambiar. ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos? Pero cuando escuchas una marcha de él, estás escuchando algo diferente, te está marcando un territorio nuevo que tú dices, no sé si necesito escucharla, esa frase de necesito escucharla más, esa es maravillosa. Cuando necesitas escucharla más, hay algo. Y eso no quiere decir que sea genial. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, que Duce Victoria sea la mejor marcha del mundo, pero hay cosas que te están cambiando, te estoy cambiando los juegos, me estoy arriesgando. Y aquí es donde yo creo que el mundo de la música profesional debería de ser más tolerante con la experimentación, porque además esta experimentación, a diferencia de lo que dice Marbizón, el mundo de la banda de música, es que en Cognete y Tambores y Agrupaciones Musicales se está revolucionando de 15 años para acá, o de 20 años para acá, constantemente. Estamos cambiando constantemente. Y se está cambiando porque hay gente que se arriesga. Y se arriesga desde Bulería en San Román, Bulería en San Román en su día también era arriesgada. Y se está cambiando constantemente. Y ese cambio es porque a alguien se le ocurre esa locura y hay un director de una banda que tú dices, oye, pues vamos a darle y vamos a arriesgarnos. No sé, nos van a adaptar el lomo, pero vamos a ir a arriesgarnos. Y esa valentía es la que creo que el público debe de reconocer y debe de valorar. Y luego, si queréis, te gusta más, te gusta menos. Pero si no nos arriesgamos, no evolucionamos. Y creo que debería ser premiado sobre todo. Premiar a esas bandas que se atreven a cambiar, que se atreven a experimentar, a jugar. Luego vendrán las críticas. Oye, pues es que le han metido este instrumento. O es que hay que ver estas fórmulas. Yo no soy quién para decir por dónde tiene que estar el camino. Yo sé cuál es mi camino. Pero que cada uno siga el suyo. Pero que el público aprenda a leer entre líneas y a tolerar esa experimentación. Entonces, que reconozcan eso, simplemente. Yo creo que la última etapa que actualmente estamos viviendo en la música profesional comenzó por el año 2015-2016 con una tetralogía de autores, los que están Kini, Manuel Alejandro González Cruz, Cristóbal López Gándara y tú, cómo no podías hacer de otra forma cuando empezaron a salir esas lujas eternas, Prendido, Caridad, Anteanas el Hijo de Dios, que yo creo que es una línea compositiva que a lo mejor se puede acercar más a lo que va encima del paso. Esa línea más solemne y más arriesgada. Javi, sabes que nos gustaría hablar contigo mucho más, pero el tiempo corre. Y bueno, queríamos terminar preguntándote si vamos a escuchar en la Semana Santa de Sevilla tu música. Pues, a ver, este año tengo varios encargos, de los cuales me siento muy orgulloso. Este año creo que se va a escuchar un encargo que tengo para la Hermandad de los Favores, que lo va a interpretar Pasión de Linares, así que se escuchará, me imagino, que en Sevilla, las hermandades a las que tiene el gusto de compartir esta agrupación musical. Tengo un encargo de León y tengo un maravilloso encargo de la agrupación de hermandades de Almería, que me ha encargado de una marcha para el 75 aniversario y que va a tener el gusto de, una vez estrenada en Almería, cederla a cualquier banda que quiera montarla. O sea, que va a ser una marcha universal. Y la verdad que me siento muy orgulloso por ese encargo. La marcha que quedó de cigarreras entre la cuaresma... Espera, un segundo. Vale. La marcha que quedó por estrenar de cigarreras dedicada a la bofetá, ¿podremos escucharla alguna vez o no? Bueno, yo ante esa pregunta lo único que puedo contestar es que creo que quien debería de contestar es la banda, porque yo de verdad no tengo información al respecto. Desconozco la situación de la marcha, no sé si se va a interpretar, no se va a interpretar. Así que yo creo que la pregunta la debería de contestar la banda y supongo que la decisión que hayan tomado, pues buena será. O sea, si han decidido tomarla, interpretarla o no interpretarla, seguro que está bien justificada. ¿Y la relación actualmente cómo es entre compositor y banda? Bueno, actualmente es que no existe relación. Yo sí es verdad que yo invité a la dirección musical al estreno de Paracebe, porque además se interpretaba una marcha que es de la banda, que es una palabra tuya. Sé que asistieron porque me lo comentaron, no llegué a cruzarme porque la verdad en ese jaleo entre tantas personas, pendiente de todo el mundo, no llega a coincidir. Pero bueno, estuvieron allí, sé que hicieron acto de presencia y bueno, me alegro que hayan disfrutado de la película, pero actualmente no hay relación. Curro, hay que ver lo que aprende uno con Torres Simón. Seguiríamos hablando y Ricardo, tú lo sabes, horas y horas, y además que se han quedado muchísimos temas en la escaleta por preguntar, pero el tiempo es el que volveremos, volveremos sin lugar a dudas. Yo por mí, encantado cada vez que me invitéis. He estado muy a gusto, ha sido un placer. Sabéis que os aprecio y que podéis contar conmigo cada vez que queráis. Así que muchísimas gracias por invitarme. A ti ha sido un placer y bueno, a ver si prontito retomamos el tema y te vienes otra vez con nosotros. Nosotros, Curro, seguimos en directo. Sí, pero le vamos a dar el gusto a nuestro amigo Francisco Javier para que elija la marcha de tu autoría y el momento de la Semana Santa con el que te gustaría que nos fuéramos a publicidad. Pues yo creo que un momento muy especial y fue un fragmento pequeño, pero creo que está en audiovisual recogido, es justo antes de entrar en Campana San Gonzalo con una palabra tuya que se puede escuchar el último fragmento. Del último año, ¿no? Del último año, de 2019, que se escucha una palabra tuya, San Gonzalo ya enfilándose para entrar en Campana. Creo que es un momento muy bonito para mí. Curro, dentro vídeo.